¡Hola! Soy Chinon en un nuevo videoblog de arte, creo. Y gente, estuve trabajando en hacer libretas y venderlas por medio de Amazon. Este fue mi primera libreta prueba. Fue para el tutorial exclusivo para Patreon de cómo hacer estas libretas. Estuve trabajando en más portadas y por el momento trabajo en un libro de colorear para subir aquí mismo, en Amazon. Bueno, les muestro cómo llegó esta segunda libreta, mi favorita. Estaba muy emocionada, gente, de solo ver la bolsita del empaque. Me emocioné mucho. Es una libreta de raya con la primera página de línea para colorear. Los hice más para apuntes, ya que es simple hoja de impresión. Así. Dice, dice, y si lo volteas, no, no. Bueno, creo que lo eres. Bueno, como tú escribas la N. Dice, sh, sh, shi, no. Y en su casita, mi papá tiene este sueño. Bueno, ya sé. Yo estoy feliz y el otro día llegó la siguiente libreta. Es Rosita, es Rosita. También es como negro. ¡Ah! Gente, estas libretas y las que salgan, las que pueda sacar, estarán en Amazon. Pero, lamentablemente, no hay en Latinoamérica. No hay. Es que Amazon no maneja imprentes allá. Perdón. Creo que hay en España, en Estados Unidos, en Canadá. Eh... En más parte del otro continente. Pero en realidad no me acuerdo. No me acuerdo. Solo son esas partes en las que están las libretas. Sí. ¡Ah! Qué horrible. No lo compren. Este no. Este está muy culero, la neta. Este está chingón. Mira nomás. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Mira. ¡Ah! Mane. ¡Ah! Bueno. Otro día con ansiedad me dio un ataque de pánico. Estuve pintando. Pintar con acrílicos es algo que me relaja muchísimo. En sí. Me aventé de nuevo las películas de los Juegos del Hambre. Sí. Las subieron en Netflix. Las tenía que ver. Las tenía que ver. Para el boceto cuando dibujo en acrílicos lo hago con mi lápiz. Y después uso colores para marcar estas sombras y luces. Sí. Se hace menos manchadero. Bueno, se seca. No se seca. Se me va a secar más la pintura de allá que esta. No se seca de mal. En realidad no grabé mucho el proceso, pero me divirtí. Me quito la ansiedad. No seca de mal. Al siguiente día me di cuenta que Twitch me desbloqueó tres espacios para emotes, así que me apuse a dibujarlos. Ah, no soy experto haciendo emotes y siento que no me quedan expresivos, así que con ayuda de Pinterest busqué expresiones para exagerarlas y pasarlas un poco a mi estilo y al chinón chiquito. Sí, hice lo que pude, hice lo que pude. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 Aquí nada más hice un boceto y después me dio ansiedad otra vez, me dio otro ataque de ansiedad. Sentí que mis dibujos no estaban bien, que me estaban costando hacerlos, así que hice una práctica rapidísima, nada más para soltar la mano o para sentir que dibujé algo antes de irme a dormir. Estoy viendo una serie llamada New Amsterdam, está chida, me gusta ver series de doctores mientras dibujo, bueno, series en general, cualquier cosa. Bueno, lo que hacía con esta serie era pausarla y tratar de hacer esos rostros que se mostraban en pantalla. Aún siento que me hace falta darle un poco más de vida a las expresiones o hacer tan siquiera las caras un poco más serias, no lo sé, darles vida, simplemente darles vida. Y pienso que en las series es donde más vas a ver estos tipos de expresiones que buscas. Entonces el pasar todo esto a dibujos me tranquiliza mucho. Y aparte para estas prácticas trato de hacerlas en menos tiempo de lo que yo haría un boceto o algo así. Bueno, en la mañana siguiente a cada todo de hueva para practicar y soltar la mano hice un bocetito en un postig para hacerlo pinecito, hacerle un botoncito todo lindo, todo cute. Me gustó mucho de cómo quedó el bocetito, me gustó mucho. Y luego para estos pines como están muy chiquitos, pues me relaja mucho dibujar en miniatura con mi portaminas. Gente, de verdad recomiendo los portaminas, son geniales, son lo mejor. Y Y Y ya está. Y ya está. Muebles, no sé qué vendan ahí. Se llama Hobby Lobby. Noté que vendían cosas pequeñitas, cosas miniaturas, todas lindas. Gente, yo soy fan de las miniaturas. Pero antes pasamos a dar toda una vuelta por el super este. Gente, está muy lindo. Está muy estéril y todo. Pero está bien caro. Esta cosa está bien caro. ¿Te la vas a llevar? ¿Te la vas a llevar? Está chida, está chida. Ya no está chida. Ya no está chida. No manches. Mano, manecita. Mira, es por qué se sienten aquí. No, es la canastita. Esa por marcado. No, está muy grande. Mira, es la cajita. La roja. No. No. Mira, la máquina se va a llevar. Mira, es muy triste. ¡Vamos! ¡Poink! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me arrepentiré Es que ya tengo uno Ya no necesito otro ¡Las besesetas! ¡Las besesetas! ¡Viva piñata! ¡Viva piñata! Por elección ¡Ay! ¡Mira estos dinosaurios! Todos gorditos Todos bonitas Todos panzones ¡No! Tú no Tú no, tú sí Amá, escucha amoroso Amá Amá Sal No puedo sacarlo, qué bonito Finalmente llegamos Al área soñada Las cositas miniaturas Todo lindo, todo caro Todo caro, güey Agarré cositas que se me hacían Muy lindas, pan, coca Trastecitos Había casitas muy lindas, güey Muy lindas, bien gigantes Y muy lindas Y caras, caras Bueno, eso es todo por el video de hoy Gente, no me voy sin antes Mandarles sus vestidos en las patas a mis patrones A Yates A Yates A WHT A Dragon A Elia A Daniel A Ugo A Mapachito Enano A Dankyo Rey A CNMCW A TTC A TTC Al Pepo A Vanegion Bajo BRN A Bifto A Meli A Jerry Hernández A Blossom Biscuit A Margui Rem A Andrea Rivera A Mo A Marcel Castillo A WorldDogs10 A Nick Porker A Gatío Fino A Kitschibun A Jessica Morales A Clan Sisu A Bas A Eric Calván A Hayato A Andrew A Ari M A Rama1229 A Jeffer A Mari A Alej123 A Sauroni A Aiden Y A Robin Muchas Muchas Gracias Gente Pasos patitas Pasos Pasos patitas Muchas Muchas gracias Y gracias a ti por ver el video Espero que de pedida te haya Te haya Distraído un poco Si Bueno Recuerda tomar agua Comer bien Y Adiós Adiós